Bueno, buenos días a todos, gracias por su presencia en un día tan frío y bueno, elegimos un horario para que todos puedan estar cómodos. Había un poquito de niebla a la mañana, pero parece que como que de repente, le contaba yo recién al intendente que a las 11 de la mañana, que era el horario que nos íbamos a reunir, hizo como que, no sé, de repente se despejó todo, así que nada. Agradecerle su presencia, en primer lugar agradecerle al señor intendente, acá presente, por la confianza que nos da cada día para poder estar trabajando, para poder estar junto a nosotros con sus indicaciones y para hacer esto que para nosotros es tan importante. Quiero agradecer la presencia de todos los secretarios, del presidente del Consejo Deliberante, de todos los concejales, de los amigos que están acá, de los vecinos que estuvieron esperando y haciendo el aguante a toda la gente que estuvo trabajando. Contarles que todas estas obras se hacen en conjunto con la Secretaría de Planificación, acá está Ignacio Delgado, el secretario, y la Secretaría de Obras Públicas. Bueno, agradecerle a todos los trabajadores de ambas secretarías que durante la pandemia estuvieron todos los días trabajando y quiero pedir un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para muchos compañeros que han quedado en esta maldita pandemia. Bueno, voy a ser muy escueto porque la parte técnica lo contó recién la locutora. Contarles que esta avenida es una avenida muy muy importante, que atraviesa casi todo el distrito de José C. Paz y como dijo ya recién, se va a comunicar con el futuro Parque Industrial y también con los partidos limítrofe de San Miguel y de Moreno. También se hizo, se realizó la calle Marchena, que nos saca en cinco minutos al partido de San Miguel y a la Ruta 23. Así que son todas obras que vienen planificadas, que se vienen pensando en forma organizada, por decirlo de alguna manera, para que tengamos un flujo más fluido del tránsito. También contarles que son muchas las obras que se están realizando, por indicación del Intendente, se están realizando una planificación de nuevos espacios públicos. Contarles que ya hay en ejecución diez plazas nuevas, con todo su perímetro, juegos, luminarias, y que ya hay algunas que ya están terminadas, como la Plaza 25 de Mayo, que no se pudo inaugurar por contingencias del tiempo, y otras nueve más que van a estar prontas a inaugurar dentro de muy poquito. También contarles que para este año esperamos estar terminando 1.200 cuadras de asfalto. Esta es una inauguración simbólica para algunas de ellas, pero este año ya se han realizado más de 400 cuadras en lo que llevamos del año. Así que estamos muy contentos con todos los trabajos que se están realizando, y eso son solamente algunas de las obras que se están realizando este año. Bueno, no me quiero extender más. Agradecerle a cada uno de ustedes por estar acá. Agradecerle nuevamente al Intendente por la confianza, por la confianza que nos brinda todos los días. Y bueno, estamos muy, muy, muy contentos con todas las obras que se están realizando en José C. Paz. Y bueno, gracias por estar acá.